en esta rueda de prensa donde la comisión presidencial designada por el ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moros quiere informar de la culminación de una primera etapa de información y de consulta a amplios sectores del país acerca de la iniciativa tomada por el presidente Nicolás Maduro Moros en ejercicio de sus facultades constitucionales específicamente del artículo 348 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para convocar una asamblea nacional constituyente como una fórmula como un mecanismo que permita abrir y recuperar un espacio para la política que aísle a la violencia y que se recupere el diálogo, el debate de ideas la confrontación en el plano de las ideas de dos modelos que son antagónicos pero que estamos obligados a convivir para garantizar la independencia la unidad y la paz de nuestra querida patria Venezuela esta comisión comenzó sus funciones el 2 de mayo de este mismo año es decir, tenemos 20 días de trabajo en los cuales nos hemos, como lo decía anteriormente reunido con los más amplios sectores explicándole en primer lugar el decreto presidencial donde se informó y se debatió y se dejó muy claro la absoluta competencia constitucional que tiene el presidente de la república para tomar la iniciativa e igualmente sobre el carácter de la elección universal, directa y secreta que tendrá, que mediante el cual serán electos los constituyentes y la constituyente en esa consulta que iniciamos el propio 2 de mayo logramos reunirnos con aproximadamente 3.500 personas aquí en el Palacio de Miraflores solamente en el Palacio de Miraflores incluyendo los partidos políticos del gran polo patriótico partidos de la oposición no alineados dentro de la llamada mesa de la unidad con excepción de uno de ellos, Visión Venezuela, que participó federaciones sindicales tanto de la oposición como aliadas a la revolución bolivariana las comunas y los consejos comunales representantes y dueños de comunicación el cuerpo diplomático acreditado en el país rectores de universidades nacionales gremios empresariales personas con alguna discapacidad pensionados, campesinos, pescadores, indígenas federaciones y centros de estudiantes la organización bolivariana de estudiantes los movimientos de mujeres los movimientos intelectuales y cultores las iglesias ecuménicas la conferencia episcopal de Venezuela a quien agradecemos habernos recibido el viernes pasado en su sede concejales, legisladores regionales, miembros de la asamblea nacional constituyente de 1999 de manera especial queremos destacar que hemos recibido de 236 consejos municipales acuerdos municipales respaldando la iniciativa de la asamblea nacional constituyente de igual manera 22 consejos legislativos de los estados del país se han manifestado en ejercicio de su mayoría con sendos acuerdos para respaldar la iniciativa del presidente de la república nicolás maduro hemos recibido también hemos recibido también y seguimos recibiendo el día de hoy ya viene una movilización en camino siete grandes movilizaciones en representación de 12 sectores que han consignado ante la comisión presidencial sus expresiones de apoyo a la iniciativa del presidente de la república nicolás maduro moros de igual manera los días jueves y viernes en 69 mil espacios educativos del país escuelas, liceos, universidades, centros de investigación, ambientes de estudio de las misiones Robinson, Sucre y Rivas se dio un gran debate en el cual se estiman participaron 600 mil personas a lo largo de todo el país la comisión también se desplegó a nivel nacional en 22 estados de nuestra patria el estado del Tamacuro, Portuguesa, Sucre, Falcón, Amazonas, Barinas, Miranda, Aragua, Cogedes, Distrito Capital, Vargas, Carabobo, Apure, Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Monagas, Anzuategui, Bolívar y Yaracuy lo cual permitió realizar 36 reuniones y grandes actos en los cuales se estima la participación de unas 37 mil personas es apenas un resumen del conjunto de encuentros, actividades y reuniones que realizó la comisión presidencial queremos decir que en todas estas reuniones se recibieron críticas, observaciones, aportes, se plantearon dudas, preguntas, interrogantes todas ellas intentamos responderlas pero sobre todo recogerlas, tomar nota de ellas y transmitírselas como se lo hemos transmitido al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros para que él esté en conocimiento de todos esos aportes, observaciones, críticas y dudas que se plantearon a lo largo del debate en el informe preliminar que le hemos entregado que le sirva a él de soporte, de insumo para la propuesta de bases comerciales que deberá hacer al poder electoral también tenemos que decir que recibimos recomendaciones más allá del proceso constituyente tales como la recomendación de que en paralelo al proceso constituyente se mantenga el cronograma electoral de las elecciones regionales medidas para desactivar el odio, la escalada de violencia y muerte acciones para recuperar la convivencia pacífica y la espiritualidad entre los venezolanos y venezolanas acciones para el proceso de recuperación de la economía productiva acciones para la defensa de la independencia y la dignidad nacional todas estas recomendaciones las hemos presentado en un informe al ciudadano presidente de la República y las direccionaremos a los órganos encargados y así el presidente lo considera lo más importante que esta comisión quiere destacar agradeciendo a todos aquellos y aquellas compatriotas que rompiendo el chantaje, el cerco y la amenaza hicieron ejercicio de uno de los valores más sagrados que tenemos los seres humanos, la posibilidad de dialogar, de hablar, de escucharnos, de entendernos de reconocernos y no negarnos creemos que esta comisión ha logrado construir importantes puentes de diálogos con partidos opositores distintos a la MUT, con sectores sindicales opositores con diversas posiciones empresarios de diversas posiciones políticas hemos alcanzado un diálogo franco, cordial y profundo con la conferencia episcopal venezolana nosotros como comisión queremos agradecerle al presidente de la República Nicolás Maduro Moros la confianza depositada en todos estos compatriotas hombres y mujeres animados de la más buena voluntad de lograr mediante este gran esfuerzo de diálogo, de intercambio con importantes sectores un camino que nos permita preservar la independencia, la paz en nuestra patria y nos vacune contra el odio, la intolerancia y las amenazas de una guerra civil entre hermanos que no queremos y que Dios mediante no será